hola hola buenos días con todos como están amigos y amigas como están el día de hoy vamos a trabajar a lo que es reservar y calmar el maíz ya subí el video anterior como sembramos el maíz y como hicimos el guacho de la misma manera hoy vamos a vamos a calmar lo que es el maíz entonces hoy estoy aquí en cuicocha como pueden ver estoy en cuicocha en la entrada de por aquí vamos a ir donde vamos a calmar entonces les invito a ver este vídeo y no se olviden de suscribirte abajo y dar un like como les iba diciendo estamos en arrayan la mamá patacachi vamos a calmar un terreno aquí donde mi suegra vamos a trabajar que es calmar, calmar el marecito como pueden ver voy aproximándome hacia el sitio exacto donde vamos ya a trabajar les invito a mirar este vídeo y den sus opiniones el maíz no si no estamos en arras no pero ah Llegamos, se me falta un poquito y aquí voy a esperar porque ya quedaron en peligro. Ya estaban contratando un cariño porque es un poco lejos para venir a un sitio a trabajar. Como pueden ver, ya yo vine en la bicicleta porque no quise hacer deporte. Entonces, saludos, compañeros, amigos. Como pueden ver, allá viene mamá. Saludos a mamadita y a papayito. Buenos días. Hola, hijos. Hola, papi. Estoy haciendo un video. Hola, hola. Trajimos palas, trajimos todo. ¿Y desde que gané? No, saludos. Mamá, saludos a la cámara. Bueno, ya estamos ya listos para trabajar. Trabajando ya. Papi, saludos. Saludos. Mami. Saludos a la cámara. Hola. Eso. Mami, saludo a la cámara. Mami, saludo a la cámara. Chichichita. Chichichita. Está desayunando el pastelito con gelatina. Ya vamos a trabajar. Vamos a trabajar, reservar el maicito. Estamos ya listos para empezar. Qué bonito el maíz. ¿Se acuerdan cuando sembramos? Y ya está bonito ya creciro el maíz. Qué bonito. Fréjol y maíz. Después vamos a armar todito esto. Ya les voy a mostrar en otro video. Hola. Nuevamente. Mari. Ya terminamos de armar el fréjol, habas y maíz. Entonces, le armamos y otra vez le aportamos. Le ponemos chichita. Vamos avanzando. ¿Están cansados? Yo también. Ya. Nos falta este poquito. Más de los 6, 7 guachitos. Y ya vamos a acabar. ¿Estás cansado, Pacha? ¿Estás cansado? ¿Mucho o poco? Despídense de la cama. Chao, de cámara. Chao, chao. Hola, 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 amigos. Ya hemos terminado. Hemos terminado, hemos terminado. Miren. Vamos a comer el cucayo. Ya acabamos así esto, Pacha. ¿Tú acabaste? Papi, descansando. Ya descansando, descansando. Ya yo también voy a descansar. Se preguntarán para qué es esto. Es para taparle un poquito del sol. Me he olvidado la gorra. También huele rico esta hierba. Tiene buenos aromas. Mamá, ¿qué trajo de comer? Abuelita, la abuelita Michi está ahí. Abuelita Michi, salude. Ay, sí, cojo un caipi. Indicuna, sí cojo un caipi. Saluda. Con mami vamos a ver qué hay de comidita. Papi, el pelo. Es hierbita, papi. Es hierbita. Vamos a comer. Coladita. Guau, qué rico viene el comidita. Mami, 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 mami. Hola, pesitos. Hola, pesitos. Bueno, hemos acabado. Esto es la siembra y la de selva. Cuando vamos a porcar, también vamos a hacer el video. Adiós, adiós. Vamos a ver si hay agua allá porque mis pies vean cómo está. Está suficientemente. Chau, chau. Chau, chau. Sí, hemos acabado de trabajar. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Papi, saluda. Chau, diga. Adiós, diga, adiós. Me voy. Chacita. Ya llegó, todavía tenemos perfectamente las... Las salvadoras, pero bueno. Adiós, adiós, adiós. Nos despedimos. Bye, 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 bye. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias!